A ver, lobito. Calvo marico. Calvo marico. Calvo. Calvo. Calvo marico. Calvo. Pelusa. ¡Vamos, vamos! ¡Dame, rápido! ¡Venga, venga, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hágase ahí detrás de pollo para que lo cubra el balón! ¡Seguros, seguros! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Hola! ¡Güey! ¡Queda, queda buena, buena, William! ¡Cutiniz! ¡Wé, está aquí, acá! ¡Ya, chao! ¡Ya, chao! ¡Oh, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas gracias! Buena, buena, buena. Meta. ¡Vamos, Puyas! ¡Ojo con esas manos, juez! ¡Eh, eh, eh! ¡Calmado! ¡Saca, saca, saca, saca el ato! ¡Saca, saca, saca el ato! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡A todo de malo! ¡Saca! ¡Saca, Bustana! Buena, buena, William. ¡Vamos, vamos, papi! ¡Ah, sí, perro! ¡Voy, voy! ¡Sí! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, Shadow, se lo hace! Vecina Vecina, el balenuco le dijo que me dejara a mi casito Buena Vecina 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 ¡Buenas, pero! ¡Buenas, buenas! Y se salvaron. ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Ven! 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 ¡Vamos, pelo! ¡Ven! 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 ¡Pelo! ¡Buenas, buenas, Jessy! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, vamos! ¡Juro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buen arquero! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! No, espérese ¿Se le dio el suyo? ¿Él? Sí Sí, el menor ¡Buenas, arqueros! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, mire! ¡Buenas! ¡Buenas, mire! ¡Buenas, mire! ¡Buenas, mire! ¡Buenas, ya está! ¡Buenas, del fin! ¡Buenas, del richtig! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao, parao! 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 ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao, 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 parao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!